aquí hay dos patos y una tortuga pero bien grande Juanito si ves este video así van a que seras que te dejé allá en la casa nomás cuídalas la tortugota esa monster para darme energía vamos a ir a la 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 luna miren la tortuga allí abajo y va a poder abajo se fue bueno ahora todos empezamos Gracias por ver el video.